Con respecto al traslado de psiquiatría a Santa Lucía, la respuesta que da es lógica. Si se ha desmantelado todos los servicios que había en el Rosel, desde cajones de lógica, que al final como consecuencia inexorable se tenga que trasladar y la respuesta que da, claro, desde ese punto de vista, pues sí que tiene su sentido y sí que es lógica, pero si no se hubiese desmantelado, pues no se hubiese planteado esa cuestión. Bueno, otra cuestión sobre el tema del plan de salud. Aparte de la evaluación final y aparte del problema que siempre –y ahora no voy a extenderme en ello por razones de tiempo–, que siempre he cuestionado sobre los métodos de evaluación, que no son rigurosos, los métodos de evaluación en general de todos los planes que se llevan a cabo por parte de las Administraciones públicas en nuestro país y en la región de Murcia de forma particular también, al margen de la evaluación final, hay evaluaciones parciales y hay datos que se conocen acerca de los objetivos que se hayan podido conseguir parcialmente en materia de salud. Y, por tanto, yo creo que es muy importante para readecuar, adaptar, impulsar, corregir el propio plan de salud. En cuanto al tema de la transversalidad, si es una transversalidad puntual, una transversalidad que no tiene continuidad y que no atraviesa de forma fundamental esa transversalidad por los distintos ámbitos en los cuales puede influir para conseguir una población saludable, entre ellas la educación, pero no es el único caso, hay muchos más ámbitos, pero la educación sin duda alguna es importante, ya no solo es la cuestión del tiempo, sino que deje de ser algo puntual y que realmente sea algo fundamental, que forme parte no solo del proyecto curricular de determinadas asignaturas, sino que el propio proyecto de centro incorpore ese ámbito o ese aspecto como algo esencial. Por eso digo que el trabajo tiene que ir también de la propia consejería a conseguir la implicación del resto de las consejerías. Un poco lo planteo también como algo fundamental que se debe de conseguir porque, si no, difícilmente se podrá tener incidencia. Y, por último, con el Rosel. Rosel es una infraestructura que forma parte de la región de Murcia. Y, efectivamente, si estamos hablando de un año de mandato, pues la hoja de ruta se tiene que conocer y queremos saber qué es lo que pretende hacer el Gobierno, habida cuenta, además, de que hay una resolución aprobada también por ustedes, por unanimidad, que planteaba precisamente el mantenimiento del Rosel. Y, en segundo lugar, renta básica de inserción. Hay personas que necesitan ya, con urgencia. Por tanto, el reglamento no puede ser algo que se demore en el tiempo. Tiene que haber una actuación urgente. Y tiene que haber medidas urgentes, inmediatas, para atender como prioritario precisamente esa situación de muchas familias que hay en la región de Murcia. Y eso es algo prioritario y es algo urgente. Y hay otras cuestiones que pueden esperar. Pero eso no tiene absolutamente espera. Y esas dos cuestiones son las que me gustaría saber cuál va a ser la orientación en lo inmediato de su consejería. Nada más. Muchas gracias. Para su turno final, el Grupo Parlamentario Popular tiene el turno de palabra el señor Sánchez Castañón. Muchas gracias.